Primero vamos a una tiendita para comprar todas las decoraciones Regresamos con un chingomadral de cosas y fuimos a la casa Y ahí en la casa dejamos todas las cosas y empezamos a trabajar Hicimos un reno Un set de clases de luces Pusimos unas luces en la terraza, también en nuestro vacío También colgamos unos cartelitos de navidad en nuestras puertas Y también un arbolito de navidad que lanza luces Y lo más importante, el arbolito de navidad Que nos quedó bien perrón Y bueno, sí gente, me atrasé, lo siento mucho Es que yo tengo una maldición, llego tarde cualquier cosa Pero bueno gente, espero que haya pasado una feliz navidad Que haya pasado tiempo con sus familiares y que le hayan traído muchos regalos Y que hayan disfrutado al igual que yo Yo me despido gente, les agradezco por lo que hemos avanzado este año Y espero que disfruten esta época navideña Adiós